La agencia Cuarto Piso presenta Talentos que suman con Angie García y Felipe Galindo Para hacer de este espacio tu voz, tu ventana, tu marca ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos Esto es Talentos que suman Angie García, listos para empezar, ¿cómo estás? Listos aquí, ya estamos como bien lo dices amigo Estamos aquí en este 11 de febrero Ya listos para un festejo más del día del 14 de febrero Amigo, para todos los que les encanta festejar esta fecha Ahí les tenemos en nuestros portales muchas opciones para que festejen Y les tenemos hoy muchos temas interesantes amigo Así que, en primera instancia, ¿cómo estás? Todo bien Angie García, mucho, me verás ahora hasta enchamarrado Pero es que de verdad, el clima Por el sur, han de saber que Felipe vive en el sur, sur, sur Así casi casi nos dice adiós de la Ciudad de México En la frontera con Morelos, para ser exactos Entonces ¿Y allá cómo están los termómetros amigo? ¿Sabes qué? Hizo mucho aire durante el día Es que está loco el clima amigo Acá por tus lados, ya sabes por donde yo vivo Casi llegando al aeropuerto Ayer nos llovió, y nos llovió bastante Y hoy los vientos huracanados del sur De allá de tus partes Vienen pero sí con todo Pero está limpiando la ciudad amigo Está sirviendo para que la ciudad Tenga un mejor Una mejor vista Porque vaya que Mira, finalmente Es la temporada también de Donde ya comienzan Todas las temporadas del año Agua, calor, frío Entonces Así es como arrancamos este programa Obviamente Mandarle un saludo Solidario, un abrazo muy fuerte A todas las personas que hoy por hoy Viven y padecen Esta terrible pandemia De el COVID-19 Sobre todo aquellas que están enfrentando Esta enfermedad Y tú sabes lo complicado que es No solamente para las familias Sino también para Para las personas Para todos los que de alguna manera Están rodeados En esta situación Está muy complicado Andy En todos lados Y hay que cuidarnos Creo que hoy por hoy La recomendación Que ya lo iremos Comentando en esta sección Que hemos decidido hablar De bautizar Como hablemos de salud Ya hablaremos un poquito al respecto Pero hay que cuidarnos Porque la situación está bien complicada Y No es que queramos empezar Con malas noticias Pero ustedes saben De verdad La La improvisación Y lo digo con toda responsabilidad La improvisación que tiene este gobierno Y la facilidad que tiene para mentir Si ya hizo Si ya enterró Ya inició un aeropuerto Que tú sabes Ya inauguró un aeropuerto Que se inauguró hace 70 años 50 años Creo que era el dato Entonces puede hacer cualquier cantidad De atrocidades Si crea una página de internet Que sobre la marcha Le están diseñando El panorama Para No pinta bien No está bien Entonces No quiero espantarlos Pero es mejor saber un poquito la realidad Para empezar a tomar medidas Así es Totalmente de acuerdo contigo Pero vámonos con cosas Que vamos a tener hoy En nuestro programa Vámonos Mejor Porque si empezamos a hablar De las fallas del gobierno Es cuento de nunca acabar Híjole No No acabamos Necesitaremos como tres programas seguidos Para Para hacerlo Y sumando Maratón Sí Exactamente Pero sí Un panorama complicado Vamos a hablar Varios temas Tenemos Como siempre En este En esta miscelánea de contenidos Vamos Precisamente Y a propósito De las pérdidas Vamos a Platicar Con alguien Con una Exactamente Que por supuesto Nos da Una Una esperanza Lo que se pudiera hacer Aprender también Estos momentos De pérdidas Y es que en un momento más Vamos a platicar Con Ale Quintero Maestra de yoga Que precisamente Nos va a hablar De cómo superar las pérdidas Son temas difíciles Un tema complicado Que sabíamos que es complicado Pero que lo queríamos abordar Porque muchas personas Desgraciadamente Se han desintegrado Muchas familias Debido al COVID Y desgraciadamente Todos los procesos Que llevamos De velar A nuestro A nuestro difunto De enterrarlo De cremarlo Y todo Todo eso Ha sido imposible Por todo lo que está pasando Pero ahorita Vamos a platicar Con nuestra experta Ale Quintero Como bien lo dijo Ahorita Felipe Y ella nos va a platicar Un poquito Sobre todo Los tips De cómo ayudarnos A superar Todo esto Que estamos pasando De cómo afrontar Todas las pérdidas Que han Padecido Algunas personas Así que estén Así que estén muy pendientes Porque ya en unos minutos Vamos a platicar Con ella Pero también Tenemos otros temas Amigo Así es Angie Vamos a cambiar Un poco también La idea Fíjate que Esto lo hice Porque Porque Mira Creo que Me duele decirlo Porque yo soy parte Fui parte De ese sistema educativo Pero Siempre nos contaron La historia De México De una manera A ratos Perversa A ratos Muy equivocada Ocultando los datos Y gracias a los historiadores Gracias a estos apasionados De la De la historia De la cultura De los antecedentes De todo lo que ha habido Es que nos hemos enterado De que la historia De México Es diferente ¿No? Y evidentemente Todos estos Traumas Que nos han querido Heredar De la historia De México Y que si los españoles Vinieron Y destrozaron A estos indígenas Creo que aquí Le poniendo Luces de verdad A esta situación Y yo te podría decir Por ejemplo Datos que Que teníamos Con uno de nuestros invitados Que es Nemesio Rodríguez Lois Me decía Bueno es que aquí en México Se fundó la primera universidad De toda Latinoamérica Digo No es para tener datos Aquí también Se fundó El primer ayuntamiento En Latinoamérica Que es Veracruz Entre otras cosas ¿No? Y curioso En fin Creo que La idea es Darnos un espacio También para aprender La historia de México Con los mejores Exactamente Y ver esos Datitos que muchas veces Se han comido O que no nos han querido Contar amigo Así que Hoy vamos a platicar Con un expertazo En el tema Ya sabemos Que el sistema educativo No es el No es como el de Finlandia ¿No? Aunque si el sistema de salud Según el presidente De Dinamarca Debo decirles Que el sistema educativo No es como en Finlandia Ni como en Coroia del Sur Pero si tenemos nosotros Mucha gente talentosa Y sobre todo Lo que queremos Es sembrarles Esta semillita Para que realmente Conozcamos nuestra historia De México Y ya verán ustedes Lo absurdo Que es Ir a tocar A la puerta Del gobierno español Y decirle disculpas Ya ustedes van a saber Por qué De verdad que es una serie De cápsulas Que Nemesio Rodríguez Lois Ha grabado Con nosotros En Talentos que suman Y las vamos a escuchar De verdad que muy muy atentas Y además muy divertidas Angie Así es Así que estén pendientes Porque ya tenemos Todas las cápsulas grabadas Con él Y se las iremos compartiendo Y por supuesto Vamos a hablar Ya en nuestra sección De Hablemos de Salud Vamos a Vamos a hablar ampliamente Del tema De las pruebas De las pruebas de COVID Que a veces no sabemos Cómo hacérnosla Con quien acudirse Y con el laboratorio El que viene a casa Si nasal Si no sabemos Entonces hoy vamos a Platicar un poquito Del tema Porque estuvimos hoy Presentes en un evento De Roche Felipe y yo Virtual Para que no crean Que nos salimos de casa Y estuvimos muy atentos A todo lo que nos platicaron Así que estén pendientes Porque ahora Con esta nueva sección De salud Les estaremos diciendo Un montón Un montón De contenidos interesantes De nutrición De la salud De nuestros pequeños De todo Todo lo que quieran saber Técnicamente Ya nos volvimos Unos expertos Vamos a ver Y andamos en eso Un momento Porque lo cierto Es que los especialistas De Roche Se dieron el tiempo Para De explicarnos Nosotros Pero no explicarnos En términos Que no íbamos a entender La verdad es que Nos explicaron así Como niños Con manzanitas Y palitos Y pudimos entender Muchas cosas Como niños Que nos sentábamos En la última fila ¿No? Así es Entonces se dieron tiempo De verdad que Muy profesionales De todo el equipo De Roche Y el equipo De CIMAT Que nos invitaron A este seminario Este mini taller Digamos para periodistas No saben Qué 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 importante Es que Los especialistas Se acerquen con nosotros A explicarnos A irnos Diciendo por la responsabilidad Y desglosando No todo el tema Y todo Y no lo entendieron A ver Nos regresamos tantito Porque sí La verdad es que Muy interesante Pero ahorita Les vamos a platicar Todo lo que Lo que aprendimos Que se nos quedó En la cabecita A Felipe y a mí En esta sección Estén muy pendientes De esta sección De Hablemos de Salud Exactamente Y tenemos obviamente Las recomendaciones Las recomendaciones Amigo Que les tenemos Muchas Oye Lo que puedo adelantar Es que por ejemplo HBO Parece ser que Está batallando Para los estrenos Ya les vamos a contar Un poquito Un poquito Pero ahorita Felipe trae bajo la manga Hay varias series Que les quiere recomendar Y les traemos Varias cosas Que queremos Que le echen un ojito Para que Una para que se entretengan Otra para que estén informados Y para que se divierdan Este fin de semana Ya para irnos relajando Ya rumbo al fin de semana Con la mira puesta En el fin de semana Así arrancamos Talentos que suman Ángel García De una vez Vamos a ¿Qué te parece Si platicamos con nuestra invitada? De una vez Porque es un tema Muy importante Después de tanto dolor Que hemos vivido Que hemos escuchado Que hemos Decíamos en Facebook Por ejemplo A mí me da miedo Ya abrir Facebook Porque ya es un obituario O sea Falleció Está hospitalizado Recen por él Necesitan oxígeno Exactamente Ya me formé Me tardé Quien sabe cuántas horas No estábamos Creo que no estábamos Listos Para Para tanta tristeza ¿No? Y para tantas partidas Y tantos Dolores Y esto no acaba Así es que Qué mejor que Ale Quintero Ale ¿Cómo estás? Me da mucho gusto De verdad que estés con nosotros Para que nos traigas Un poquito de paz Porque Vaya que la sacudida La necesitamos Ya vamos a cumplir un año Han estado Un día Y otro también Así es que Ale Bienvenida A Talentos que suman Muchas gracias Felipe y Angie Qué gusto estar aquí Otra vez Ya pasó casi un año La última vez que nos vimos Exactamente Qué rápido Increíble El tiempo Y que Y como bien dices Qué fuerte Lo que estamos viviendo Yo creo que hace un año No pensábamos Que un año después Íbamos a estar peor Como que siempre pensábamos Que había luz Al final Y el hecho de Volver a caer En semáforo rojo En diciembre Y que ahorita Las estadísticas Estén como están Es fuerte Para todos ¿No? Y creo que Ha sido un reto Estar este Campechaneando Esta situación En nuestras vidas Porque casi casi Está volviendo La normalidad Como decías Escuchar Que alguien se muere Cada día ¿No? Y no es posible Que estemos así Exactamente Ha sido De verdad Momentos Yo te diría Sí Sí de Platicábamos Quizá en el ejemplo Muy mal ejemplo Evidentemente Pero es como Cuando apenas Estás aprendiendo A nadar Y se te ocurre Meterte al mar Y esa angustia De ahí viene a la ola Ya la estoy librando Y apenas estás volteando Y otra vez viene Y te empieza a pegar Y pegar Y lo cierto Es que lo que haces Es mejor ya Bajar los brazos Y vamos para abajo Y nos hace falta Muchos guías Como tú Ale Así es que ¿Por dónde empezamos? Yo te diría Este es tu espacio Mira A mí me gustaría Compartir Pensando En Cómo Aprovechar este espacio Para que la gente Es una herramienta Que se dé Para Para estos momentos Creo que Es generalizado El sufrimiento Creo que Todos tenemos Que hemos perdido Ha tocado Comentar ya Más de cerca Esta situación Si no es Desde el punto de vista De la enfermedad Es Viviéndolo A través de alguien cercano Y creo que Tenemos que prepararnos Como seres humanos A A poder procesar De una manera Más natural Y menos angustiosa Lo que es una Y creo que Esto viene muy de la mano Con El aprender O el integrar De una manera profunda Que lo único Que es permanente En esta vida Es el cambio Todo está Cambiando constantemente Nuestras células La naturaleza Especies En extinción Nos estamos haciendo Cada segundo Que pasa Más viejos Todo está Cambiando Y nosotros Como seres humanos No hemos aprendido A adaptarnos Al cambio Entonces Cada vez que Viene algo Que nos mueve Nuestra idea De cómo deben ser Las cosas Y nos quita Este Control Supuesto Que tenemos De las situaciones Nos sentimos Muy angustiados Y lo sufrimos Mucho Entonces ¿Cómo podemos Pensar en un amigo Que acaba Y cómo Hacer Porque Leemos muchas cosas Escuchamos muchas cosas Pero cuando ¿Cuándo nos Un segundo? Asentarnos Y sentir Lo que tenemos Que sentir Procesar Lo que tenemos Que procesar Los duelos Son procesos Que no te puedes Saltar Pero son procesos Que necesitas Vivir En total Presencia Y conciencia Lo que les quiero Decir es Cuando tienes Una pérdida Y se muere Alguien cercano A ti Y alguien Ahorita te dice Lo siento mucho Y crees que Con esto Mejor La verdad Es que no Te vas a sentir Mejor Sin duda Si Que la gente Está a tu alrededor Sin duda Sirve Sentir la empatía De quien te Acompaña Pero no es Esas palabras O esos apapachos Externos No te van a Hacer Sentir Lo que tienes Que hacer Si yo me lo salto Te voy a poner Un ejemplo Pierdes A un hijo Y tienes Otros cuatro hijos Entonces Tú estás tratando De estar fuerte Estás tratando Que la situación No te destruya A pesar de que Sientes un dolor Inmenso Porque tienes que Estar bien Para tus otros hijos Entonces Tenemos Este Mecanismo De defensa Que nos Perfece En Pilo Y Me adapto Según esto A la situación Para poder Operar Para poder Para no quererme Quedar en la cama Todo el día Y no querer Ver la luz Del sol Y no querer Lamentar la madre Hasta el señor De los cielos Porque Yo soy lo que me pasó Porque no Me gusta Me está tocando vivir Porque no Puedo procesar fácil Esta pérdida De un ser querido Y eso Duele Pero entonces ¿Qué pasa? Evado Ese proceso De dolor De 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 integrar Ese Ese emoción Y ese dolor A mi corazón Y me permito Sentirme Muy mal Solamente Que así lo Posan Lo irónico Que le estamos Uyendo Al único Antídoto Que tenemos Nos centramos En piloto Automático Queremos que Nuestra vida Siga Queremos que Esto no nos Afecte Demasiado Queremos Estar bien Para las Personas Que rodean Y hay veces Que es necesario Pero entonces Me estoy salando Esta parte Del proceso Y lo que No logro Procesar En ese plano Profundo Como Llevándolo A mi corazón No lo voy A poder sanar Y voy a venir A arrastrar La pena Y replicar Durante muchísimo Tiempo Entonces Mi consejo Sería Permítete Si tú Has perdido El ser querido Permítete Sentarte Cierra tus ojos Respira Y conecta Con tu corazón ¿Por qué Conectar Con el corazón? Porque el corazón Es esa fuente Infinita Que ahí Si no hay Tiempos Ni espacios Es este espacio Interno Que te produce Calma Que te produce Paz En donde Conectas Con esta Ternura Que no Se acaba Este amor Incondicional Que está ahí Para ti Y ese Es el que Necesitas hoy Conectar Con ese espacio Interno Y sentir Que está pasando Ahí Ahora Cuando yo platico De estas cosas Porque la La gente Que nunca Me queda viendo Como diciendo Y está loca No Que me siente A respirar Y a pensar Cuesta trabajo Hacerlo Y cuando Platico De estas cosas Me cuesta A veces Como ¿Cómo se lo voy A transmitir A la gente Sin que Piensen Y hace Mesajero Y la verdad Está En Intenta Siéntate Y hazlo Y vamos Si quieren Ahorita Al final Hacer una Meditación Guiada De tres Minutos Para todas Las personas Que han perdido Alguien Y haciendo El ejercicio Práctico Puedes Experimentar En tu corazón En tu cuerpo Va a pasar Algo Y es Así es como Se van Procesando Estas penas Así es Yo voy Logrando Hay una frase Me encanta Que es como No me acuerdo Pero creo que Es un budista ¿Cómo Voy a ir Alcanzando La iluminación O mi conexión Con lo divino La gente Que quiere Trabajar mucho En su espiritualidad Ir evolucionando Como persona Y le pregunto A este maestro ¿Cómo se hace? ¿No? La respuesta es La iluminación Es la cooperación Absoluta Con lo inevitable Fíjate Qué fuerte frase La cooperación Absoluta Con lo que No puedo Hablar ¿Qué quiere decir La cooperación Absoluta? Es que me pongo Flojito Y acepto Lo que viene Lo que me está Tocando Experimentar En vez de resistir No, ¿qué pasa esto? Y no quiero sentir Y no quiero ver Y se murió mi mamá O se murió mi papá Pero no quiero Conectar con esto Porque me duele Entonces estoy Resistiendo Y eso Me está generando Un sorprendimiento No me estoy dando cuenta Pero estoy haciendo Más grande Mi pena Porque no me estoy Permitiendo Projetar Ese dolor Que necesito Sentir hoy Para poder En luz Para poder Un día Estar en paz Y decir Haber El tiempo Que tuve Con mi madre O con mi padre Recuerdo Esto maravilloso Que me enseñó Entiendo Que el paso natural Y el proceso natural De la vida Es que todos Nos vamos a morir Y en vez de resistir Lo que está sucediendo Habrá Pues Tomo de Alimento Alimento Para conectar Con la parte De mi corazón Con esa ternura Tú ponte la mano En el corazón Así físicamente Tócate el corazón Y ¿Y qué sientes Cuando tocas Esta parte De ti? Es como Como muy fuerte Esa conexión De ese De ese músculo Que no está tan protegido Es como carne Así Que está ahí Está expuesto Que está bonito Pero en donde se encuentra Esa paz Esa calma Y amor Que va a ser tu refugio En este periodo Está ahí Pero hay que permitir Sentirlo Y sufrirlo Y Y en la medida En la que yo pueda Ir aceptando Que el cambio Viene Y yo tengo que ir Fluyendo Y no quiere decir Que no me va a doler Claro que me va a doler Pero tengo que perderle Y miedo a doler Y tengo que confiar Que en mi corazón No es Esa paz Y puedo sentirme Salvo Oye Ale Y ahora que el panorama No permite Por ejemplo Velorios Y cosas De entierros Que estar presente En una cremación Que al final del día Son los rituales Que todos Llevamos a cabo Cuando perdemos Un familiar Y todo ¿Qué le recomendarías A esas personas Que ahorita Están saltando Todos ese tipo De rituales? Mira A mí Me dieron una idea El otro día De ir pasando Un libro Como No sé si han visto Las películas En los funerales Sobre todo En Estados Unidos Libro de firmas Como para Los visitantes Sí exactamente Un espacio Para que te escriba Pasar un libro Físicamente No es fácil Pero se puede hacer Un archivo En una carpeta Compartida Como en Google Drive O algo así Y mandarle a la gente El link Para que te escriba Algo Para que te escriba Que está contigo Algún pensamiento Y poner una Pérame Porque no te No te estamos Escuchando Ale ¿Algo pasó? ¿Algo pasó? Ahí estás Déjame ver ¿Tú nos escuchas Angie? Sí Sí, sí Los escucho Yo también A ver Déjame ver Si quieres Continúa Y déjame ver Qué está pasando Por acá Porque yo ya No te escuché No te No te vayas Si bien Decía yo Que hacer una carpeta Virtual En donde la gente Pueda escribir Un pequeño pensamiento O un recuerdo De la persona Ahora Si la persona Que falleció No tienes una relación Tan cercana Por ejemplo Muere el papá De un amigo Y tú realmente No conocías mucho Al papá Pero conoces Al amigo Al amigo Algo Que le va A reconfortar En este momento Para que la persona Que está en duelo En el momento En el que siente Mucha tristeza O mucho dolor Pueda revisar Estos pensamientos Y pueda sentir Ahí Apapacho De la gente Que está Aunque no La persona La mente Pues podemos estar cerca De esa manera Y muchas veces Es hasta más fácil Escribir Lo que pensamos Que físicamente En un velorio Poderle decir algo A la persona ¿No? Como que difícilmente Nos sale más Que lo siento mucho O no O como te sientes O como O lo abrazas Pero realmente Las palabras En esos momentos No nos salen Como que no hay Una palabra Que vaya a reconfortar A la persona Cuando la pérdida Está tan reciente Pero si hay maneras En las que podemos Hacernos presentes Para acompañar A la persona Que está Que está pasando Por un duelo También Podemos Concentrar De esa persona Y decir Quiero hacer un zoom Contigo ¿Cómo te sientes Hoy? ¿Qué tal? Platicamos Y nada más Tratar de distraer A la persona Que está Que está En este duelo ¿No? Son cosas Que suenan Como muy Muy obvias Pero No nos damos Muchas veces El tiempo Como Hablando A quien está En duelo Y decirle Oye Nos conectamos Tantito Como que nos da pena Y ahorita Yo creo que Tenemos que perder Esa pena Porque La gente Que está Atravesando Por esta etapa De dolor Tan profundo Sobre todo Cuando es un dolor Colectivo Y cuando estamos Muchos Experimentando Lo mismo Siendo que Necesitamos Muchísimo Apapacho Para que El proceso De duelo Sea más suave Para que Podamos salir Más pronto En lo personal A mí Lo que más Me ayuda Cuando pierdo A una persona Es Sentarme A escribir Todos los recuerdos Hermosos O las enseñanzas Que tengo Gracias a esa persona Como tratar De pensar En La conversación Que tuve El día tal Como en cosas Muy específicas Que marcaron Tu vida Que esa persona Dejó en tu camino Imagínate Que un padre Compartile eso A un familiar Y decirle Oye Tu hermano Tu papá Marcó mi vida De esta manera Y que en unos meses Cuando la familia Ya esté más tranquila Y pueda revisar Estos archivos Pues vuelva a conectar Con este Con este apapacho Que aunque fue de lejos Ahí estuvo Es Creo que aquí Lo Lo que hemos ido Aprendiendo en el camino Ahora O más bien Confirmando Ale Porque esto Esto ha sido un tema Que quizás siempre hemos Escuchado Pero como tú dices Lo posponíamos O cambiamos de tema O evitábamos Hablar de la muerte Creo que hoy La realidad La misma vida Nos ha ido enseñando Que uno Que existe Que pareciera Que aunque no queremos Que exista Es una realidad Que vivimos Y que hoy Lo decíamos Al inicio de la entrevista Cada vez es más cercana Digo y ahora Con el círculo Que ahora las redes sociales Lo permiten De este diálogo Que tenemos Constante En redes sociales Que vemos Que esta situación Que esta tragedia O que esta situación Ya para no ponerle Tantas etiquetas Ha ido Está cada vez más cerca De nosotros Es más cotidiana Y entonces Como decíamos Cada vez Por más que queremos Hacerle así Pues hay quien ya No quiere entrar a Facebook Pero eso no cambia La realidad Y creo que esta alternativa Como dices O esta opción También De asimilar Que esto existe O de enfrentarnos Para que esto existe No es un tema sencillo Tampoco Porque lo primero Justamente en automático Que te Que te Dice el cerebro No Rechazarlo Hagamos de otra situación Como también Ale Ir En esta guía Que nos vas dando También Que decirle a la gente Que ha pasado Por esta tragedia Digo Si es Digo Ya cuando Cuando Te toca esa situación Tendrás Que ir encontrando Estas salidas Enfrentarlo Y todo este proceso Que no resulta Nada sencillo Pero también Ale Las palabras se acaban Y no sabes Que escribirle A esa persona O que Decirle O la llamada O tú mismo Creo que el problema Es Quieres darle algo Que tú mismo No tienes No entiendes No sabes Cómo Asimilarlo Cómo también Tenemos que No tenemos que Cómo Cómo Hay que prepararnos Para esta situación Porque ya llegó Ale Ya no es de Si queremos o no Ya es una situación Que está Muy cerca de nosotros Ya es parte De nuestros días Y fíjate Que yo te diría Que Nos demos cuenta O nos hagamos Más conscientes De que La medida En la que yo Pospongo Este trabajo Interno O este duelo Que tengo que hacer Para sanar ese dolor Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Del momento presente Cuando Procesar lo que la vida Me está Poniendo Enfrente Me estoy desconectando También Del momento Del momento Del instante En el que estoy Ahora Y es Ejemplo Que te ponía De los padres Que pierden A un hijo Y dejan De estar Presentes Para los otros Tres Que sí Están vivos Exactamente Porque no Pueden Su dolor Entonces Son Son ejemplos Que son fuertes Pero Pero que nos ayudan A darnos cuenta De Ok Sí Tengo que Sufrir esto Y claro Que me va a Doler Y claro Que voy a Recordar A mi mamá A mi hermano A mi primo A mi amigo En mi corazón Y me va a doler El tiempo Que me va a doler Pero No rechazar Ese trabajo Interno Que tengo que hacer No rechazar Esa emoción Más bien Que te Que te den ganas De abrazar La emoción Porque eso Te recuerda Que estás bien Y te recuerda Que la vida Es ahora Y que todo El tiempo Que yo decida Estar metido En mi De lo que Está pasando Y todo El tiempo Todo Está cambiando Es como Un duelo De un divorcio Por ejemplo No me doy El tiempo De procesarlo Me pongo En piloto Automático Para volver A hacer mi vida Chun 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 La vida Me alcanza Y va a llegar Al momento En el que me voy A dar cuenta Que eso No está procesado Y si me hubiera No tiempo De procesarlo En su momento Quizá ya estaría completamente sanado. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque nos duele. ¿Dónde está la solución? En no tenerle miedo a sentir y conectar con tu corazón que te va a servir de refugio. Ahí está tu refugio interno. Y para continuar con la divinidad, con tu ser supremo, es ese espacio de paz en donde me voy a otra dimensión. Y ahí es en donde encuentro el alimento que necesito en este momento o el apapacho que necesito en este momento. No en evadir la situación. No en no querer darle unas palabras al alimento a la persona que amo. Pues sí, a lo mejor tengo el nudo en la garganta. Pero ¿sabes cuánto le va a sanar a otra persona? ¿Cuánto le va a sanar a la otra persona escuchar o leer tus palabras de los recuerdos que tengas de su familiar y de cómo muestra su vida? ¿Cuánto le va a sanar a la otra persona saber que ahí estás? A un telefonazo, a un click, a un FaceTime, a lo que quieras. Claro. Y entonces se pierde esa separación, se pierde el darme cuenta que hay un sufrimiento colectivo y eso también abraza mi corazón. No soy el único que lo está sufriendo. Hay mucha gente allá afuera que está pasando por esto y el que yo pueda dar un pasito para atrás me hace tener una mayor perspectiva. también para poder darme cuenta de que es un proceso natural de esta vida que todos nos vamos a morir. Exacto. Entonces no pierdas el tiempo en no conectarte porque entonces te pierdes el hoy. Entonces mejor conecta hoy con ese dolor y procésalo hoy y que ese dolor te ayude a trascender, te ayude a recordar qué te vas a estar tú en este mundo. ¿Cómo vas a vivir tus días pensando que el dolor mañana es el último? En vez de ir como navegando en el timón, ¿sabes? Como que levantamos y la vida está dada y que es un... Está dado que me despierto mañana. Pues ahorita ahorita no sabemos no sabemos qué te vas a hacer Eso lo hace en el cuarto y la gran enseñanza creo que ahora y en cualquier otro momento, Ale, de... Híjole, no sé si es como este... Estas imágenes que nos enseñaban cuando nos intentaban explicar la filosofía y el pensamiento griego y toda esta rechaza de los caballos, ¿no? de... Pareciera que un caballo está apuntando para atrás, ¿no? Y el otro quiere irse para adelante y tú estás como en el jaloneo de cómo... De llegar hacia no perdernos este momento que, como dices, es único y es... Pareciera que no, pero es muy difícil vivir este presente, ¿no? Es entre evasiones, entre preocupaciones, entre distracciones, ¿no? Pierdes esta oportunidad de alinear, digamos, estos caballos en esta... En esta analogía, ¿no? Y encarrilarte así esta vida que no para, que lo cierto es que también hemos aprendido, Ale, que con nosotros, sin nosotros, o a pesar de nosotros, esta vida sigue adelante, ¿no? Y eso... Esa es una gran enseñanza de la pandemia, por eso decía, no quisiera yo ponerle más etiquetas, sino más bien, como dices, comenzar ya esta... Esta etapa de aprendizaje que creo que nos estamos perdiendo también a un año de la pandemia. No sé cuánto va a durar, pero estamos... ...de que se cumpla un año, ¿no? Sí, o sea, piensen, hace un año pensábamos, este... que iban a ser unos tres, cuatro meses y dedícale... Exacto. De Ale, dame algo rápido para tres meses, ¿no? Ya, como pensar que ya pasó un año y ver para atrás y te diría, ten esta reflexión de todo lo que pensamos en ese momento que podíamos aprovechar nuestro tiempo de pandemia, ¿qué hicimos realmente con ese tiempo? Claro, ni me digas, sí, claro. No, échale. Está como... ... ¿qué tanto tiempo le estoy dedicando a enfrentar mi alma? ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando? O si, a pesar de la pandemia, subido en esta carrera de lo material, ¿no? Y te vas a morir y todo se va a quedar aquí. Sí, ¿Cuánto... Sí, por supuesto. ...a tus relaciones personales, ¿cuánto tiempo estás dedicando a hacerte consciente que necesitas acercarte a la gente que te tienes que acercar, a leer algo que te haga crecer? O sea, ¿qué hemos hecho con nuestro tiempo este año, ¿no? Y yo creo que si nos sentáramos a apuntar, a lo mejor estuvimos todos muy aplicados los primeros tres meses y después perdimos un poco el interés. Exactamente. Regresamos a la vida que ya se ha ocupado y todo mundo está contagiándose y todos tenemos a alguien cerca que la ha pasado mal o que se ha muerto o que la está pasando mal todavía. y un poco trabajo y sigue toda esta situación externa, pero lo que quiero que entiendan es eso no lo puedo controlar. Entonces, ¿qué manera sufrimiento o cuánto sufrimiento me genero a mí mismo? Quería controlar una situación que está cero en mi control. Exactamente. usar toda esa energía siéntate y trabaja en ti. Nos dejas mucha tarea Ale, porque como dices, lo que no hicimos hace un año pues tenemos que empezarlo ahorita acabando el programa o en el inter del programa comenzar ya y también para quien nos está viendo y quien nos está escuchando quien nos va a seguir viendo después de esta grabación que logre realmente rescatar estos momentos que son también para nosotros Ale, porque eso también creo que es de las enseñanzas. hoy aprendimos que podemos dedicarnos tiempo a nosotros y al que está enfrente de nosotros, al que nunca veíamos porque andábamos corriendo en otras cosas y es un tiempo que también hay que vivir como dices profundamente si duele que duela si se va si vamos a caernos vamos a caernos pero tenemos que levantarnos en fin, sí esa idea de ya hombre un gran abrazo para todos porque nos hace falta nos hace falta ¿no? Ver que estamos en estos puntos Exactamente humanidad que está siendo afectada por esta situación igualmente somos parte de este balance perfecto del universo y nuestra interacción con esta situación con las personas a nuestro alrededor ¿con qué le voy a dar yo al mundo? Exactamente Es como desde que te adviertas hacerte consciente ok, tengo que bajar el perro lo voy a bajar y me voy a topar con cuatro desconocidos en el camino ¿por qué no escojo sonreír mañana? y simplemente eso que tú saludes al portero de tu edificio a la persona que te encontraste corriendo a la viejita en la silla hace la diferencia de todos entonces tú imagínate el efecto de eso multiplicado por toda la humanidad es cuando tenemos que hacer conciencia de qué importante es nuestro papel en esta danza digo yo porque es como como estar como imagínate un bosque y están flotando las hojas y volando los pájaros y todo tiene un balance perfecto y ahí estoy yo también en ese cuadro divino de naturaleza yo soy parte de ahí vengo entonces sí si hay este proceso natural y duele perder a los seres queridos pero por qué no enfocarnos en decir caray cuánto me duele esto porque cuánto lo quise qué delito disfrutar tantos años y que hoy me quedo con todas estas cosas que aprendí de esa persona y ese legado lo continuó exactamente y honro el regalo de esa persona pero no desgraciado no sé qué qué increíble que me tocó ser parte de este clan qué increíble que me tocó ser parte de esta persona y ahorita qué bueno que descansa en paz y yo que me quedo con este dolor en vez de hacerme el que no pasó nada porque nunca es real más bien y repito esta frase me pongo en una mode de cooperación absoluta ante lo inevitable no podía que se muriera no podemos cambiar pero entonces coopero y en mi entorno pongo mi granito de arena y qué padre sentarme con mis hijos a honrar el recuerdo de mi papá no qué padre hacer un ejercicio de ay acuerdos y es que no a mí me enseñó pócar y a mí y honrar a la persona en México somos muy buenos para honrar el cuerpo de quienes ya me vieron pero eso no quiere estar pasando bien el duelo hay que conectar con ese dolor interno y hay que encontrar ese espacio adentro que voy a encontrar ese alimento y y si les gustaría este podemos hacer un ejercicio cortito de cómo es una meditación de este tipo para que la gente que está en esta situación la la experimente nos puede tomar tres minutitos este y hacerlo nosotros con ellos es es muy poderoso el sentir a la comunidad haciendo el mismo ejercicio que tú les late podemos hacerlo vamos a hacerlo a ver dale venga miren cierren sus ojos van a sentarse en la espalda lo más larguita que puedan tratando de bajar los hombros y voy a empezar a llevar toda la atención a mi respiración voy a estar solo por la nariz voy a tratar de enfocarme en qué se siente cuando entra el aire por mis fosas nasales cómo se abre mi pecho cómo me alargo y en la exhalación ir tratando de dejar salir todo el aire lentamente y sentir el peso de mi cuerpo contra la silla contra el piso conscientemente suaviza tu frente relaja tu cara suaviza suaviza tu mandíbula es como si hicieras una pequeña sonrisa con las de tu boca y que esta respiración te ayude a empezar a sentir esta paz y esta calma de la que hemos venido hablando hoy profundo trata de ir escaneando tu cuerpo como sintiendo cada parte de tu cuerpo que puedes nombrar y conforme recorres tu cuerpo relájalo trata de que en este ejercicio el objetivo es tratar de encontrar el refugio de una persona o en el cambio cómo voy a transformar esa experiencia en mi refugio trata de traer a tu mente aquella pérdida que estás viviendo en este momento o aquella pérdida del pasado que se siente aún no procesado piensa en la situación en la persona de visualizarlo a mucho detalle y que te ayude a sentir tu cuerpo qué siento en mi cuerpo cuando pienso en esta pérdida cómo reacciona mi cuerpo cuando traigo esto al mente siento siento que lo estoy resistiendo siento que estoy tratando de alguna manera de energizar o de manejar esta vulnerabilidad trata de profundizar tu atención en qué siento dónde lo siento cuando pienso en esta persona en qué parte de mi cuerpo se siente ese dolor se siente en la garganta me dan ganas de llorar se siente en el pecho siento angustia siento que me aplasta en el pecho dónde lo siento que entre toda las olas y sensaciones déjala no las resistas y respira date cuenta del efecto calmante que tiene el inhalar y exhalar profundo si te está costando trabajo y te distraes trata de contar tu respiración cuatro tiempos al inhalar cuatro tiempos al exhalar y eso es al centro del ejercicio y qué sientes qué me está pidiendo mi atención qué parte de la pérdida qué parte de este sujeto que no he procesado me está llamando a ser aceptado a ser apapachado y permítate tocar esta parte de pique ahorita se siente tan vulnerable se siente tanto dolor permite sentirlo en todo abraza estas sensaciones con el corazón abierto este corazón abierto está lleno de ternura que está vulnerable y expuesto hazte consciente de cómo te sientes respira 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 siente todos haciendo este ejercicio contigo observa observa todas las reacciones que tiene tu cuerpo físico y observa y observa y observa y observa que salga o que entre lo que tenga que pasar ahora lleva tu mano al centro de tu corazón toca tu corazón toca tu corazón ese espacio en el tiempo que está lleno de calma de paz de ternura ahí está tu conexión con Dios con lo divino ahí está tu conexión si no crees en Dios con la parte de ti que está conectada con tu divinidad con tu mejor versión y ese espacio es tu refugio ahí siéntete apapachado y cobijado estás en casa ahí se vale llorar se vale ir se vale desesperarse se vale decir no puedo más cuando estoy ahí conectado con ese amor incondicional me sano me sano y puedo aprender a abrazar esta adversidad este cambio este duelo es parte de mi crecimiento personal respira profundo sostén el aire y exhala vamos a volver a inhalar profundo la nariz y al exhalar suelta todo por la boca con un suspiro libérate siente la calma y la paz de esta quietud de estos instantes de conectar con ese espacio poco a poco regresando regresando a este espacio muévete lento mueve tu cuello y platícame cómo se sintieron primero las niñas es mejor es que sientes todo en algún momento sientes la tensión el trabajo que te cuesta respirar aunque es un ejercicio quizá no consciente de que estás respirando pero ya comienza a ver revisa en qué ritmo vas te das cuenta que vas corriendo y empiezan a salir las emociones y todo y empezarte como a relajar sientes como que si se te cae algo y como que te lo siguen si pasan vives muchas sensaciones en ese momento la cabeza empieza como que te estás quedando atrás ¿no? como que Felipe ¿qué estás haciendo? vente estás aquí si cuesta trabajo pero si esta guía de solamente concentrarte por ejemplo en una respiración en todas estas en lo que sientes en ese momento si te ponen otro como que te cambia de canal de manera automática te vas a otra te vas a otra pista creo que espero serlo suficientemente gráfico para ir describiendo al menos estos momentos te vas al momento presente exacto exacto ahí estás tú ahí estás Felipe no Felipe el hijo no Felipe esos son tus roles claro Felipe de verdad en su corazón sintiendo y dándose consigo mismo para poder sanar tus emociones para poder sanar lo que estoy sintiendo y hacer este ejercicio si lo hacemos con cierta regularidad y vean que toma mucho tiempo estuvimos tres minutos exactamente si yo lo hago todos los días cada vez me es menos difícil cada descubro más cosas y aprendo de mí y cuando yo me conozco más puedo dar también hacia afuera una mejor versión de mi persona entonces esta herramienta se puede usar para todo la verdad pero para estos temas de pérdida y de duelo a mí me parece la meditación más poderosa porque es como abrir y exponer tu corazón a sentir que en este espacio en donde me estaba dando tanto miedo conectar estoy encontrando la paz si claro tú Angie también creo que hasta me están sudando las manos oye y como dicen esto es totalmente en vivo no lo planeamos antes no generoso de Ale que nos que nos pone este ejercicio con esta disposición de que tenga que pasar lo que tenga que pasar que eso es lo rico también de encontrarte contigo y justo en un programa en vivo que dices ah bueno ok si nos soltamos como tú dijiste flojitos nos soltamos gracias por compartir porque estoy segura que escucharlos a ustedes haciendo este ejercicio que no se planeó y que y que la vea el efecto tiene tan importante sea un aliciente para que la gente no le den miedo a intentarlo porque no saben y porque como nos cuesta trabajo llegar a estos y tener este momento para nosotros no somos muy duros aquí al rato este si me baño es que sea rápido no porque necesito hacer otras cosas y si hablo con mis con con mis conocidos o mis amigos es como estás bien bueno cualquier cosa aquí ando no necesitamos como bien dices centrarnos en lo que hacemos liberarnos de muchas cosas y el presente vivirlo como porque todo lo demás la verdad es muy incierto ahorita que nos vaya la vida haciendo cosas que no nos vamos a llevar al corazón exactamente exactamente pues mira por lo pronto daniel nos manda saludos y dice como siempre excelente programa rico en temas relevantes y extraordinarios invitados por supuesto daniel mira que ale ale cada que cada que viene nos deja mucha tarea como para revisar espero que no pase un año por supuesto no 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 y que podamos seguir platicando contigo ale porque como ves hace falta creo que hoy hace mucha falta guiarnos hacia ese encuentro con nosotros y también con esa grandeza que es también este que al menos yo le digo Dios que siempre está con nosotros este Dios que siempre nos acompaña quien quiera llamarle como quiera llamarle no pasa nada pero creo que tener esa confianza de de encontrarnos con ese ser supremo que siempre está con nosotros que siempre dice saca no te desvíes este a ver ponte aquí aquí que tienes que decirme que tienes que contarme y esa apertura que debe haber todo el tiempo para que forme parte de tu vida para que formes parte de su conexión como dices de su de su realidad de su voz que no no te quedes tú fuera de esa de ese de ese concierto es muy importante el tema de la confianza cuando yo confío fluir de la vida y no resisto sino que me dejo ir porque confío 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 en que no tengo que controlar puedo soltar puede venir tenga que venir y lo dejo de verdad Dios que no puedo comprender en mi cabeza pequeña de ser humano es parte de mi perfecto y entonces acepto acepto lo que viene exactamente Ale nos dejas que te digo maravillados agradecidos contigo porque siempre siempre es un aprendizaje y es un algo un momento único contigo ojalá pronto nos podamos ver y nos vayas revisando en estas tareas que nos dejas porque vaya vaya que aquí nos hemos hecho este propósito de seguir también todo esto que nos que recomiendas al público y una partecita nos la quedamos nosotros aquí en los micrófonos y sirve lo cierto es que sirve y te ofrecemos muchísimo que hayas compartido este ejercicio con nosotros oye Ale compártanos tus redes para la gente que te quiera contactar y todo en instagram estoy en alequintero oria con doble o quintero oria en facebook estoy como alejandra quintero y tengo una empresa que está dedicada precisamente al bienestar acabamos de hacer una tienda virtual donde estamos ofreciendo herramientas de todo tipo en el contenido es www.mach.mx hay productos naturales hay urbés 100% mexicanos estamos tratando de hacer este esfuerzo para apoyar a la pequeña industria mexicana que hace productos de muy buena calidad y que luego no tiene donde venderlos con este estilo de vida sano y de bienestar y estamos a punto de lanzar una plataforma digital en donde vamos a ofrecer clases de yoga meditaciones funcional diferentes terapias enfocados en el momento en el que estamos viviendo porque debemos hacer más accesible y más fácil y no solamente enfocado a la gente que practica al público en general me parece excelente noticia ya nos estarás compartiendo todo eso compartiendo todo ese momento que la gente lo tiene que saber ya tus seguidores están muy pendientes siempre de ti pero también de este lado para nuestro público que sepa todo esto que haces Ale de verdad que sumamente valioso estos proyectos que vienen que venga lo mejor Ale en este año pues sí ahora sí que hay que poner al servicio de la comunidad las herramientas que a nosotros nos han funcionado exactamente un momento muy difícil para echar a andar algo nuevo pero tenemos una comunidad de maestros que nos está apoyando con sus conocimientos y su tiempo es un proyecto que está pensado en el bienestar de la comunidad y cuando algo tiene ese corazón estoy segura que va a ser nos está costando trabajo nos ha tomado más tiempo siempre cuesta lo que uno pensaba que iba a costar pero al final creo cuando saquemos la plataforma al aire y podamos ayudarle a la gente a estar mejor caray a que con que un día una persona respire y se sienta como se sintieron ahorita ustedes y creo cosas que son muy fáciles que son muy accesibles a todos y que si nos ayudan a vivir menos histéricos y más conectados y nos preocupamos por cosas que no valen la pena y nos las pasamos generando y lo que necesitamos son estas pausas para hacer conciencia de que la respuesta está ahí exactamente aquí y eso necesita tiempo el abdomen eso también requiere tiempo claro más conectado menos estresado vivir en más bienestar pues también requiere de tu tiempo y de tu compromiso pero es muy alcanzable totalmente de acuerdo Ale Quintero gracias de verdad por esta por esta plática por este encuentro nos vemos muy pronto ay no hombre mil gracias a ustedes de corazón les agradezco el espacio me encantó verlos y es pronto que no pase el año no que no pase muy pronto gracias Ale te mandamos un abrazo grande Ale gracias ¿qué tal? Ale Quintero ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿querías relajarte y demás? ahí lo tienes lo hemos dicho también estamos muy usando lo que recomendamos como dicen por ahí ¿no? de hecho con Ale esa es una enseñanza muy muy padre y bueno pues todo lo que nos va dejando en vivo dejamos que corriera el tiempo en vivo mira quedó quedó la enseñanza ahorita cómo cómo practicar todo exactamente así es que pues así así estamos en talentos que suman y seguimos seguimos Angie con más cosas talentos que suman seguimos con más cosas amigos entre ellos vamos a platicarles que qué crees amigo yo yo comparto este gusto contigo porque contigo me ha aventado unos churros buenísimos del moro que nos quedaban antes allá abajo de la torre latino cuántas veces no fuimos por churros del moro porque nos encantan y yo creo que todos los que nos están viendo y más también han pasado en algún momento de su vida por churros a disfrutar un rico chocolatito de churros el moro y también a mí hemos disfrutado varias veces en eventos de una crema irlandesa que nos encanta que es el Baileys pues ahora estas dos marcas icónicas que todo mundo conoce se fusionaron para crear una edición especial muy limitada así que corran por ella vayan y busquen ahí la nota en nuestros portales y sorpréndense con esta nueva edición que sacaron es como les decimos muy limitada así que corran por ella nosotros ya la probamos y la verdad es que la recomendamos muchísimo nos encantó el sabor van a van a decir pues es dulce este lo dulce de lo churro de lo churro lo que sabe el Baileys pues toda esta combinación fusionada sabe increíblemente bien así que corran por la edición que ahí ahí va a estar por un tiempecito para que para que corran ni la busquen ni la prueben porque la verdad es que se van a pasar un ratito y ya ven que frío sabe el Baileys increíblemente rico ahí está nuestra recomendación amigo ahí está la recomendación Daniel García tenemos otras amigos talentos que suman vamos a la cápsula que nos tiene Nemesio que decíamos es un tema así es amigo ya ven que nos encanta aquí pasar rapidísimo de un tema a otro así que vamos a aprender ahorita un poquito de historia desde otro punto de vista hablan bien sus oídos escuchen bien porque por ahí van a saber muchos datos que no sabíamos así que estén muy pendientes de todos así es que vamos con esta cápsula que nos presenta Nemesio Rodríguez Lois a propósito de la importancia que tiene la historia de nuestro país y si realmente valió la pena el hecho de la conquista ¿no? ¿qué es lo que hay de fondo en toda esta explicación? miren Nemesio no lo tiene que decir así es que vamos a esta a esta cápsula me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en esta pues vaya en esta red de redes que tenemos tanto para talentos que suman obviamente para hablemos al grano y por supuesto para TV Alianza que como siempre estamos buscando justo una opinión diferente de lo que porque finalmente esta este propósito que nos hemos hecho por conocer más de nuestra historia de nuestra identidad sobre todo ¿saben qué? para que no nos la pasemos ahí pidiendo pidiendo que nos pidan nos den disculpas entonces creo que buena parte de este propósito de estas cápsulas que hoy estamos iniciando en esta serie pues llevan este fondo conocer nuestro pasado pues de entrada para tener la conciencia de si ya lo vamos a repetir pues ya será responsabilidad de nosotros pero que no sea por ignorancia tener a Nemesio Rodríguez no es un comunicador es comunicador yo diría escritor amigo y por supuesto conocedor de la historia no solamente de México sino de España a quien le damos muchísimo la bienvenida y Nemesio Rodríguez que gusto escucharte ¿cómo estás? es para mí un honor estar en tan prestigioso programa y pues trataré de corresponder y de estar a la altura tú has sido un comunicador y tú conoces perfectamente el ritmo de los medios de comunicación y cómo curiosamente los mismos medios cometemos este tipo de onigiones ya sea de manera intencional o por ignorancia y hoy quisiera rescatar un tema que a mí me lo enseñaron de una forma en la escuela y leyendo mucho de lo que tú has escrito Nemesio de las conferencias que has impartido por muchos años veo que lo que aprendí en la escuela no tiene nada que ver con la conquista con la historia de México y finalmente con el nacimiento de una nación como nuestro país quisiera que empezáramos Nemesio si hoy por hoy vale la pena celebrar este encuentro de los dos mundos de esta España malvada con esta con esta pues estas zonas digamos indígenas que recibieron pues a los españoles y que ya hasta hay que pedir disculpas ¿consideras tú que vale la pena celebrar este encuentro de dos mundos? sobre todo por si hay alguna ventaja en esta pues de este encuentro con el continente americano Nemesio pues yo pienso que si hay que celebrar por lo grande ¿verdad? porque significó que se encuentran entre los dos mundos el viejo y el nuevo mundo significó la entrada del nuevo continente del nuevo mundo en la civilización occidental claro que vale la pena y probablemente no fue un simple encuentro como los enemigos que se encuentran en una esquina simplemente pues significó algo ¿no? hasta el día 12 de octubre de 1492 américa dice el doctor Alberto Caturelli filósofo argentino américa no existía en las comunidades percolombinas no había ni rastro entre conciencia de continentalidad el mismo católico acto como el principio no había no había no había conciencia de nación por ejemplo no existía el continente americano como una entidad jurídica como un estado de diversidad y soberanos por ejemplo un apache no tenía idea ya no digo de la existencia de un país en Paraguay sino de un tema de unora y un tema de su honor no sabía que existían los mayas y los mayas no sabían que existían los incas eran pequeños tribus dispersos y hostiles entre sí entonces a través de a partir del encuentro de los mutos se empezó a unificar en un todo que hoy tenemos un gran continente que tiene un mismo idioma una misma religión y una misma raza que es la existencia es más voy a citar aquí a un historiador liberal este incluso a través de los siglos Vicente de Guapalaccio nos dicen en su obra México a través de los siglos es el antecedente inmediato de la historia oficial en la cual se inspiran los amanuenses de la historia oficial dice aquí el descubrimiento de las indias era una necesidad de la ciencia la conquista de ellas un derecho de la humanidad y la conversión al cristianismo de sus habitantes una exigencia de la civilización y del progreso medio mundo no podía estar ignorado del otro medio los pueblos descubiertos por Colón eran como una nota discordante en el progreso general y tenían que hacer en pocos años el largo camino que había costado muchos siglos a los del antiguo continente la conquista de las indias nos sigue diciendo en liberal Vicente de Guapalaccio era un derecho de la humanidad porque necesitaba estar uniformemente regida por un código de la moral que forma parte de la perversación evangélica y esa uniformidad en ciertos principios fue la gran preparación del espíritu humano para alcanzar la época de libertad y ciencia en que nosotros vivimos esto lo dice un anticlinical enemigo de la iglesia enemigo de España en el siglo pasado en una obra que se llama Resumen Integral de México a través de los siglos que fue editada hace algunos años por la compañía general ¿cómo es entonces Nemesio Rodríguez que se compra esta idea de que hoy hay que pedirle hay que decirle a España que nos dé ¿cómo se dice? que nos pida perdón por esta invasión por haber humillado a estos indígenas y esta visión romántica de que estábamos bien cuando estaban los aztecas cuando estaban los olmecas cuando estaban culturas muy desarrolladas no estamos entendiendo que hoy hasta el presidente de la república se ha atrevido muy eso sí muy envalentonado para exigir disculpas públicas al actual gobierno español pero mira realmente estos son lodos de aquellos polvos realmente mucha gente a lo mejor hasta pienso que no son ni de mala fe pobre gente son unos ignorantes más bien son ignorantes se basan en la historia oficial una historia oficial que fue escrita por una clase de amanoense del sistema en la cual se demigró todo lo español y todo lo católico porque curiosamente lo español y lo católico y lo mestizo son los pilares de la nacionalidad ya no solo mexicana sino hispanoamericana y dejo mexicano sobre gente que por ignorancia todavía no se les puede dar un calificativo que venga uno pidiendo perdón es más voy a citar aquí en domingo 31 de marzo del año 2019 ese magnífico caricaturista que es Calderón Calderón es caricaturista no el expresidente en el periódico Reforma saca una viñeta y dice lo siguiente Miguel López Negasti era alcalde de la ciudad de México cuando se le comentó la conquista de las Filipinas continúa y responde si el demagogo Rodrigo Duterte o el presidente de las Filipinas le exigiera a la ciudad de México una disculpa por haberle enviado ¿quién le respondería a la doctora Sheinbaum? pero curioso ¿no? también dentro de lo mismo ¿qué contestaría a México si España le exigiera disculpas por las matanzas que hizo y algo en la lógica de Granaditas en Guadalajara? ¿qué pasaría si China le exigiera a México disculpas por las matanzas que hizo Pancho Villa en Torreón de ciudadanos chinos que fueron de herederos genocidios o el Vaticano si tuviera disculpas por las víctimas del callismo ¿verdad? que le he dicho si todo esto más que nada es parte de ignorancia parte que la sobresalía y todo en fin es más incluso un personaje es un doctor en historia y todo dice lo siguiente ¿no? dice y si le teníamos a la Sheinbaum que el nombre de Tenochtitlan se discute con Cuernavaca por la conquista de los clavicas porque los artecas conquistaron a los clavicas que estaban en territorio de los que no es Cuernavaca pues tendría Cuernavaca que exigir que le dieran una disculpa ¿verdad? así que digamos este que hombre ya ni siquiera vale la pena juzgaros con rigor sino con pena porque es ignorancia realmente porque vayan está fuera de lugar porque además a lo largo de la historia universal toda conquista no se hizo arrojando flores los romanos cuando conquistaron Europa que conquistaron su gran interior romano lo hicieron con las armas no llegaron las lecciones romanas allí con los francos con los celtas con los ciberos anden son buenitos acepten la legislación romana les tenemos el derecho romano exactamente llegaron y dijeron lo aceptas o lo aceptas por lo menos por la que decís y se impusieron al final de Europa también se unificó en lo lingüístico en lo sentido maravill y en lo jurídico el derecho romano que aún hoy sigue siendo la base de nuestro actual sistema jurídico que tuvo que haber un encuentro de fuerza y igualmente cuando pues España conquista pues tuvieron que entrar forzosamente en guerra era como por ejemplo ante un pueblo como era el azteca porque aquí no hay que confundir México con el pueblo azteca los aztecas eran una de tantas tribus había otros un poco muy mal porque ahí eran los tlaxcaltecas enemigos a muerte de los aztecas porque eso sí tenían la costumbre de las guerras floridas que le declaraban la guerra tlaxcana para lograr prisioneros para sacrificarlos en el teocal entonces cuando llega Cortés con un puñado de españoles pues hombre fue algo prodigioso ¿verdad? yo no le explico como tan pocos pudieron conquistar a un imperio como el azteca es más si México existiera como estado libre y soberano no hombre no desembaja ni San Juan de Lua no llegan en cambio llegan y ¿qué pasa? que llega Cortés que era una tradición y fue dándose cuenta un gran político del animalversión y del odio que había contra los aztecas porque los exprimían con tributos con secuestros con asesinatos con crímenes con un gran bueno un mil cosas entonces dieron a un un liberador y inmediatamente una vez que las caltecas se unen pues se unen en otra serie de pueblos y fue así posible la conquista de Tenochtitlán si no no hubieran podido porque los aztecas eran uno de tantos grupos y ni siquiera un estado libre y soberano como queríamos hoy en día después sí México ya se unificó en lo lingüístico en lo administrativo en lo religioso en lo cultural en lo racial y sí dio esa unidad que obtenemos y disfrutamos y admiramos que se llama México pero antes nada si no cortes no hubiera podido hubiera sido como van a invadir por muchas por muchas polvas que trajeran pues la polvora se acaba lo mismo exactamente exactamente y por muchos caballos que al principio un poco asustaron al indígena lo apantallaban pues pensaban que caballo y jiméteran la misma cosa como dicen le echaban bola y lo acababan los aniquilaban a los españoles una cuestión que al final nos llama mucho la atención Nemesio y de verdad que es evidenciar la falta de ganas de conocer nuestra historia Nemesio porque además como bien dices hablemos de tribus que estaban cada una en sus regiones y cada quien incluso con su propia lengua su propia forma de comunicarse que no tenían esta identidad nacional de la que hoy podemos apreciarnos pero una cuestión ¿cómo a la gente Nemesio sobre todo porque sabemos que en el auditorio hay muchísima gente que por supuesto está muy comprometida con la historia ¿cómo poder rescatar las ventajas que trajo la conquista en México como para poderlo entender hoy tú lo sabes con esta riqueza que hay con esta identidad del lenguaje en fin ¿cómo poder rescatar hoy la importancia de la conquista en México para no estar cayendo en estos errores de irle a pedir disculpas de que nos de irle a pedirle que nos pidan perdón los españoles Nemesio y ya caer ya no caer en este ridículo que está haciendo este gobierno y eso es una cosa también muy curiosa mira los españoles que conquistaron México en el siglo XVI no regresaron a España salvo Cortés que está ahí arreglando las cosas a la corte y luego regresó pero ya ha muerto quien está sepultado dentro de Jesús Nazareno ¿está quién en la corte? de eso tenemos que hablar después del corte pero interrumpía perdóname entonces lo que pasa es esto que los españoles se quedaron aquí todos y aquí fundaron familias y tanto así que tú hacen la inglesa en la gran mayoría de los habitantes de esta bendita nación todos llevan hoy llevamos apellidos españoles españoles somos descendientes de españoles o sea que los españoles que están aquí en la península no tuvieron nada que ver en esto ni siquiera sus antepasados es más aquí habría que agarrar y decir a ver tú fulano es que tú que tu abuelito eres español pues oye pues a ver aquí le pides aquí le pides tus disculpas púntense de este lado para que piden disculpas pues sí porque de ahí vemos apellidos como Fernández Rodríguez López Martínez Jiménez lo que son son apellidos españoles entonces son descendientes de españoles descendientes de los conquistadores porque los los que son actos los que se están actualmente y vengan a España pues no tuvieron nada que ver nunca vinieron a América ¿verdad? pues es aquí yo con la mano en la cintura los españoles pueden decir joven aquí nos ofrecen disculpas porque échale una leída a su historia para que vea el ridículo que está haciendo pues mira Nemesio como tú sabes esto de las cápsulas históricas es muy difícil asumirlo yo te agradezco que nos des este prácticamente esta pincelada muy 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 cargada de datos y de anécdotas a propósito de la historia de nuestro país pero ¿qué te parece si hacemos otra cápsula? estamos aquí en Hablemos al Grano Talentos que suman en esta red de comunicación que hoy está disponible y continuamos platicando obviamente con Nemesio Rodríguez gracias talentos que suman pues así es como como está la historia se equivocaron de puerta Angie García ¿qué tal? si tienen que pedir todo lo que nos cuentan luego es cierto ¿eh? si tienen que que quieren que les pidan disculpas híjole pues que se la piden a los españoles que se quedaron aquí en México ¿no? los que están ahora no tienen nada que ver con la conquista y más bien tendrían que ser los españoles que se quedaron aquí porque curiosamente ¿no? desde Hernán Cortés hasta el último jesuita franciscano guerrero y demás que llegaron aquí aquí se quedaron a vivir curiosamente ¿no? aquí es donde nace nace esta nueva nación y porque dirán ¿qué tiene que ver la historia de México ahora con tal vez que suman? curiosamente ustedes recordarán que en 1521 fue cuando se funda ¿no? cuando viene Hernán Cortés y se van a cumplir ya 500 años entonces quisimos dar el aporte a propósito de eso vamos a estar platicando de manera frecuente con Nemesio que además tiene para hacer 20 programas de un jalón y lo cierto es que tiene muchísima información muchísimos datos y tiene esta facilidad de actualizarnos los datos de dibujarnos prácticamente dibujarnos la realidad te imaginas así con así que pues ahí está esta propuesta de talentos que suman ahí ustedes nos dirán si sí les gusta o no les gusta y por supuesto que hay esto y más en esta temporada de talentos que suman Angie así es así que súper interesante estas cápsulas que próximamente las vamos a ir desglosando y todo para que ustedes las vayan escuchando y la verdad es que a nosotros nos encanta tener estos datos culturales ahora aquí en talentos que suman talentos que suman exactamente ahora bien en otra en otra parte el programa queremos en otro orden de ideas queremos hablar o ya darle forma habíamos comentado habíamos recogido de alguna manera también las opiniones de ustedes de darle mucho peso particularmente digo ahora más que nunca el tema de la salud pero creo que vale mucho la pena seguir hablando ya en una sección fija en talentos que suman de toda la cuestión de salud con profesionales con información verificada con explicaciones que realmente todos podamos entender y creo que eso es parte del compromiso que tenemos para esta temporada y pues es digamos lo que ahora queremos comentarles a propósito de estas pruebas Angie que nos comentaba el laboratorio Roche que nos invitaron para conocer de cerca en qué momento tenemos que utilizar qué tipo de pruebas porque lo cierto es que hay esta variedad quizá el antecedente que hay que decir es que evidentemente Roche siempre le ha apostado muchísimo tiempo esfuerzo personal y demás a la cuestión de tecnología y a la cuestión de innovación y a la cuestión de investigación científica y ahora hasta hace algunas semanas ya en México hay una prueba rápida digamos de garantizando la certeza porque lo que hay que decir también y nos hemos enterado que hoy con estos laboratorios se han desatado estos laboratorios que te hacen una prueba donde son los falsos los falsos positivos donde los falsos negativos que te dicen no pues es que tú tienes tienes COVID y de repente pues haces todo el proceso y dicen oye ¿qué crees? que no que siempre no o al revés te vas con la confianza de que no tenías y bueno pues terminas en el mejor de los casos en el hospital porque confiaban en la prueba entonces necesitábamos rigor científico y es ahí donde Roche entra así es totalmente hoy nos dieron como que el panorama y todo de cómo cómo hacerle estas pruebas que no nada más es siento los síntomas y ya voy a ir a hacerlo es dependiendo también la sintología y los síntomas que tengamos desde el primer día desde el segundo que estemos expuestos les vamos a ampliar más el tema obviamente con con expertos y más pero hoy queríamos comentarles en dónde anduvimos metidos cómo se va a llevar a cabo toda esta sección de salud y sobre todo todo lo que les viene comentando Felipe sobre el primer taller que estuvimos ahorita este presentes en el taller virtual de todo lo que quieres saber sobre prueba de vasco entonces no, delante no, dime solo algunos datos déjame irles poniendo aquí en la pantalla exactamente les vamos a compartir algunos datos de lo que estuvimos en el taller que nos estuvieron que nos decían aquí en la déjame ponerle aquí para que lo vean y vale creo que son dos ideas que queremos dejarles por lo pronto ahora déjame ahorita compartirles esto que por supuesto ya tenemos vamos a ver también publicado pero mira aquí está esto que queríamos compartirles quiero saber si una persona está actualmente infectada bueno ahí lo que nos explicaban era estas tres fases por ejemplo es parte del taller en el que estuvimos y déjame nada más ahí ponerles el dato por ejemplo los casos digamos donde se pueden utilizar por ejemplo donde saben que estuvieron en contacto con muchas personas la otra razón es obviamente ir detectando qué tantos niveles de contagio se dieron y otra cosa que es importante es entender esta cuestión de si eres asintomático o si eres sospechoso o no y dependiendo evidentemente del tipo de pruebas son las que pueden ser las apropiadas para nosotros una cuestión que es importante y que están haciendo mucho esfuerzo particularmente en Roche es darle esta información a los médicos el gran problema que tenemos en nuestro país es el famoso médico de primer contacto y lo que ahora hemos visto se han dado por ejemplo esta idea de ir incluso a los consultorios privados y es ahí donde también se está apostando para que estos doctores tengan la información suficiente y puedan mandarte a hacer este tipo de pruebas la más adecuada si de acuerdo al tiempo que tuviste si son los primeros días déjame ver si está aquí el dato que era el que quiero compartirles de acuerdo a los tiempos déjame ver nada más aquí la teníamos en la del tipo de no sé déjame ver de si ese si hay digamos ciertos días para en los que estuviste en contacto es un tipo de prueba si es ya estuviste digamos si sabes que ya pasaron varios días en los que siguió el contagio o sabes o tienes la sospecha de que si te contagiaste es también el tipo de pruebas exactamente lo que dices por ejemplo la prueba RT-PCR es de 1 a 3 días del inicio de los síntomas exactamente así tiene que ser entonces ahí les vamos a estar compartiendo ya en las notas que desarrollemos en nuestros portales todos estos datos que les estaba comentando Felipe y por ejemplo en la RT nos decían nos comentaban que pues es nasal obviamente te meten un hisopo y dicen que una prueba literal bien hecha hasta tus ojitos lloran no es nada más que remuevan aquí y ya es que entre totalmente para llevarse todo a la mucosidad y todo para que se pueda ver bien si de verdad tienes estás infectado o no el resultado más o menos debe estar de 1 a 3 días y las pruebas como bien lo decías de Rocher se hacen en laboratorios exactamente y aquí la facilidad o la cuestión que habrá que tomar en cuenta es que estas pruebas ya se tú sabes que ha sido un problema porque si vas por ejemplo a estos kioscos del gobierno de la ciudad dan en el mejor de los casos 20 fichas cuando tenemos una fila de una cola inmensa y la ventaja que tienen también que han logrado a partir de esta inversión o de este trabajo que se ha hecho es que la prueba la pueden adquirir también los doctores es decir ya hay una manera rápida de tener la prueba de acceder a ella tienes que esperar a que te la traigan si no ya hay esta disposición que incluso por internet pueden comprarla para que el médico que finalmente esto es también un ejercicio que tiene que hacerse con un profesional puede aplicar la prueba y en poco tiempo en muy poquito tiempo porque finalmente es ganarle la batalla al COVID precisamente en los tiempos para que puedas en su momento saber perfectamente digamos que tan avanzado está este oye actuar exactamente ahorita estamos a base de tiempo eso es una cuestión importante que hemos visto que también pues ya cuando se dan cuenta cuando ya tienes toda la atención o tienes la la famosa cama con respiro con como se dice con oxígenos ya es muy tarde entonces que entre más pronto que eso también es importante ahí está se pueda detectar se pueda detectar y se pueda atender y comenzar algún tratamiento importante que está pasando con esta nueva prueba que es más accesible digamos o es más rápida de generarla y te da una certeza de saber si tienes si estás contagiado o no situación que no estaba no estaba sucediendo porque ni siquiera pruebas estaban haciendo en el gobierno esto ha ido cambiando en la Ciudad de México pero hoy a partir de de estas acciones que está haciendo Roche con todo el personal médico con todos los que están involucrados en este tema es que ya pueden disponer de pruebas como esta para para pues para atenderse de inmediato sobre todo si hay estas primeras sospechas de que pudiste haber sido con sido protegido por este por este virus básicamente es como así está el panorama esta primera idea de lo que nos platicaron nos dieron muchísima información que vamos a ir procesando y que por supuesto iremos publicando también en nuestros diversos portales aquí en talentos que suman va a estar publicada una parte iremos también complementándolo ustedes saben en lo más recomendable o en el grano MX donde también pues prácticamente estamos publicando de manera permanente toda esta información que insisto requiere de la de la seriedad y del rigor no solamente periodístico sino también de las voces profesionales que nos acercan esta información para que ustedes lo puedan tener lo más lo más certera posible y que tengan esa confianza que la información que estamos generando realmente es auténtica y respaldada por profesionales que eso también tenemos que decirlo en este espacio talentos que suman así es amigo y también tenemos otra hablando de de salud les tenemos otro otro tema que es que ahora con todo lo que está pasando pues obviamente las funerarias pues han sacado planes han visto facilidades para ahora para todo desgraciadamente todos los decesos que se están pues que desgraciadamente están pasando y ahora J. García López amigo está lanzando un plan funerario a futuro con seguro de vida con seguro de vida y salud estos consisten en plan legado y plan legado plus que incluyen un pago de mil pesos a partir del tercer día de hospitalización hasta por 12 días así como el apoyo de las asistencias de telemedicina psicología nutricional ambulancia educativa y veterinaria plan legado tiene un costo de 21 mil 280 pesos de contado o a 36 meses de 23 mil 682 pesos con un pago inicial de 5 mil pesos y 35 mensualidades de 590 pesos el plan legado plus tiene un costo de 26 mil 880 pesos al contado o 36 meses a 29 mil 160 pesos con un pago inicial de 5 mil pesos y 35 mensualidades de 747 pesos yo creo que al final del día todo esto esto de la pandemia nos ha llevado a ver este de tener todos nuestros papeles al día de tener nuestros nuestros planes funerarios al máximo para no dejar ningún pendiente aquí a los nuestros ya suficiente van a tener con el duelo así que es mejor tener actualizado todo todos nuestros papeles se oye feo pero la verdad es que hoy por hoy es mejor tener que cuando falte un familiar un integrante de nuestra familia tengamos todo en orden exactamente Angie es que ahí está el tema y que mejor tener un plan porque ahorita muchas muchas funerarias y más se habían exaltado en precios y demás y no había planes para pagar ahorita varias funerarias y como lo está haciendo J. García López está actuando para ofrecer un plan de estos que se pueden ir pagando y que pueden ir pagando entre varios miembros de la familia para pues para que no desgraciadamente va a llegar el día como bien nos lo decía Ale algún día todos vamos a morir pero que mejor tener todo todo en orden exactamente así es que ahí está el tema para que pues mira y mira que es una problemática que hoy se vive en todos los niveles y sobre todo hemos visto también parte de la información como se han visto rebasadas muchas de las funerarias en los estados y todo lo que han estado batallando también las personas cuando ya lo comentabas hace unas semanas amigo la cola que ahora desgraciadamente muere nos hemos enterado desgraciadamente de compañeros de amigos que han fallecido de papás de amigos que han fallecido y nos dicen hoy es martes lo van a lo van a cremar hasta el domingo o hasta el próximo martes no es increíble lo que está pasando y pues pues desgraciadamente este que mejor que esta pandemia nos deje elecciones de vida y tener todos nuestros papeles en orden en todos los sentidos no nada más de plan funerario herencias este todo todo en orden INE ahorita que es increíble que ayer todas las filas del INE del último día para actualizarla y todo estaba lleno no dejemos todo sé que es muy de mexicanos pero por favor quitémonos todo eso de dejar todo hasta el último Talentos que suman me da mucho placer saludarlos desde Argentina soy Raúl García con este informe hoy en horas de la mañana sintonizando distintas iniciativas nacionales y buscando la información constante que nos llevan a tener este programa de radio escuchábamos con muchísimo asombro las medidas tomadas por el presidente mexicano López Obrador de no cubrir su rostro con el escureboca y narices porque ya dice que había contraído el COVID-19 COVID-19 que deja una inmunización nada más que por tres meses que vuelve puede ser volver nuevamente a reinfectarse lamentablemente cuando la Organización Mundial de la Salud aconseja el uso de barbijo o tapabocas y nariz un presidente latinoamericano salga diciendo estas estupideces al mundo lo mismo que decía el presidente de Brasil que era simplemente una lamentablemente hay en todos los órdenes en Latinoamérica forma de pensar aquí en la Argentina también lo sufrimos por parte de nuestro ministro él después se rectificó de los dichos que había dado a la prensa cuando decía que le preocupaba más el dengue que la llegada del COVID-19 lamentablemente hoy el mundo se está cobrando millones de víctimas a raíces de esta de esta enfermedad y hoy en Argentina han aparecido dos cepas de origen brasileño que se multiplican con mayor rapidez se busca desesperadamente que las vacunas ya vengan con esa inmunización para lo que es la nueva cepa brasileña realmente es algo que preocupa tanto a toda la humanidad en Latinoamérica lo que hoy presentaban distintos infectólogos en la Argentina es esto de la preocupación que hay por la nueva cepa de COVID-19 que proviene del Brasil en la Argentina por primera vez desde diciembre baja la ocupación de camas de terapias intensivas en la noticia de que ha llegado con mucho agrado ya que veníamos con una alta ocupación de esta cama de UTI a lo largo y a lo ancho del país un proyecto que es elevado a la Cámara de Diputados por parte de su presidente Sergio Massa el diputado Sergio Massa por primera vez desde diciembre van a como perdón ganancia diputado comenzaría a analizar el proyecto la próxima semana este es un proyecto que el gobierno de Mauricio Macri en campaña hace cinco años atrás prometía al electorado argentino que los trabajadores no iban a pagar más ganancias bueno ahora la se reduce es decir la base de donde se tiene que empezar a pagar ganancias que serían a partir de los sueldos aquellos que ganan 150 mil pesos por mes los que menos ganan por supuesto no lo van a pagar y eso es para que el salario tome un incremento en la República Argentina por otro lado una noticia de último momento esto ocurrió en octubre cuando la policía argentina se sublevó a las autoridades nacionales y hoy han estado desafectadas más de 400 policías que habían participado de esa protesta por otro lado el presidente Alberto Fernández pidió que los precios mundiales no vuelvan no vuelvan contra los argentinos que es el conflicto que se ha creado ahora según dicen las mismas gente del campo las instituciones rurales donde parece que plantean que la situación de los precios no sean volcados a los alimentos argentinos algo que no entendieron todavía los exportadores los fabricantes de materia prima ya que no no es en contra del campo sino a favor de la mesa de los argentinos este fue el informe para el talento que suman desde Radio Poder 104.9 FM Benito Juárez de Provincia de Buenos Aires República Argentina muchas gracias y muy buenas tardes talentos que suman pues ahí está lo que nos tiene que decir que pena de verdad mira y conste que ya lo que tuve que decir del tema ya lo dije ayer pero que pena por la investidura presidencial que solo tomamos como muestra dos España y Argentina pero si ustedes revisan todas las reacciones que a nivel internacional ha generado esta actitud nos queda viéndolo de verdad de manera positiva y mira que me cuesta trabajo no sumarme esta bola de críticas a esta serie de críticas pero creo que lo mejor que podemos hacer Angie y ya es para cerrar justamente esta esta sección de salud es cuidarnos hoy lo decíamos hemos insistido no hay sistema de salud no hay gobierno no hay presidente viejito ni jefa de gobierno en la Ciudad de México que le alcance la capacidad para cuidarnos y la mejor manera que los especialistas han encontrado a pesar de los gobiernos populistas a pesar de las irresponsabilidades a pesar de que haya todavía todavía quien no creía de lo trágico de esta enfermedad es el uso de cubrebocas tenemos que usar el cubrebocas tenemos que creérnosla que si esto está sucediendo y está cobrando miles de vidas en nuestro país el uso de cubrebocas ya de manera pues consistente bien puesto bien organizado quien puede usar la careta o los lentes para salir está mejor entre más protegidos estemos entre más no hay medida extrema para cuidarnos no hay no hay este propósito de ir a reuniones porque es donde se han dado al menos nos dicen los expertos el mayor número de contagios lavarnos las manos de manera frecuente el uso de gel antibacterial así tomar en serio porque es la salud de nosotros y de los nuestros hemos visto hemos comentado hemos leído hemos en fin llorado toda la tragedia que estamos viviendo no solamente en la Ciudad de México que también hay que decirlo es una de las más afectadas de todo el país eso también junto con el Estado de México una de las más afectadas y no hablamos del resto de aquellas que en otro semáforo y regresaron al rojo porque la situación ahorita vamos a estar en rojo no sabemos cuánto tiempo no creo que mañana lo cambien a naranja sería ilógico pero bueno todo puede pasar en nuestro gobierno como pueden ver pero en nosotros está cuidarnos cada quien y cuidar a los nuestros como bien lo dice Felipe así es que ahí cerramos por lo pronto esta sesión de salud insisto le estamos dando mucha relevancia estamos hablando con todos estos expertos para que nos lo cuenten nos lo digan y no nos quede duda de quizá ahora la prioridad la tiene el COVID pero evidentemente vamos a hablar de otros temas no de todos los temas que están haciendo obviamente los grupos de farmacias todos los expertos todas las voces de los doctores de si es una una lo hemos dicho un espacio al que le estamos apostando muchísimo porque hay que traer estos expertos hay que poner estas voces expertas y de verdad que de alguna manera aquí lo combatiendo con los voy a decir así porque hay que decirlo con los whatsapps que mandan las tías ¿no? con los videitos que sacan de algún lado diciéndoles barbaridad y media de forma lo que nos toca a nosotros como es informar bien es informarles estas datos estas situaciones y traerles a los expertos que creo que esa es parte de lo que tenemos que hacer en este vínculo que hemos generado que hemos fortalecido y que queremos que fructifique en este espacio de talentos que suman y obviamente en toda nuestra red de medios donde estamos generando contenido así es y como bien lo dices hoy arrancamos con nuestra sección de salud ya en forma y más pero saben que próximamente ahí van a estar todas las voces expertas y como bien lo dice Felipe obviamente por la situación que estamos pasando será COVID pero no nos queremos olvidar de los temas de los viejitos cómo cuidar a nuestros viejitos cómo cuidar a los hombres a las mujeres el cáncer de próstata el cáncer de mama de ovarios de matriz de todo entonces no queremos olvidar a los más pequeños de la casa que si les salieron sus primeros dientes y están muy inquietos que si a cuáles van a dejar el pañal todo todo lo queremos abarcar pero lo iremos desglosando poco a poco porque no nos queremos comernos el mundo ahorita sin información pero lo iremos desglosando poco a poco con pediatras con dentistas que si ahorita no podemos ir al dentista y estamos con puros tratamientos pues cómo le hacemos pues nos vamos a aliar de dentistas para que nos amplíen el tema aquí vamos a estar de la mano de expertos no son notas que estamos leyendo Felipe y yo en internet ay sabes que vamos a decir esto no es toda la información que aquí les decimos es certificada es pasar ya pasó por todos los filtros de los expertos así que traemos en friega a los encargados de prensa de los laboratorios porque es que no lo entendí pero es que a ver cuéntame y hay una muy buena comunicación hay que decirlo hay los respaldan también un grupo de profesionales de la comunicación en temas que están ahí también asesorando a los laboratorios a los doctores a los expertos precisamente para que podamos en esta pues en este acuerdo digamos que hay en este trabajo común llevarlas a ustedes este tipo de de contenidos fidedignos reales auténticos y con personas que de verdad están están en el campo profesional para compartir este tipo de informaciones así es que una sección que también por supuesto es para ustedes y que insistimos si ustedes en particular quieren saber una cuestión tienen alguna duda es el momento porque háganoslo saber vamos todo el tiempo ahí este tocándole la puerta a los expertos y también evidentemente muchos que se han acercado a nosotros y cosa que agradecemos porque confían también en este espacio que si tiene su rato de relajación pero también es serio y muy cumplido para llevarles la verdad y nada más que la verdad sí temas puntuales y todo como bien lo dices talentos que suman oye vamos ahora ya que te parece al tema ahora mira vamos a relajarnos un poco vamos a respirar y nos hay que mantener esa línea en llegar exactamente pero ahora vamos a entrar de lleno con nuestras recomendaciones ya sean musicales de series de algo para divertirse viene un fin de semana este en el que sabemos que viene el día del amor y la amistad y este no queríamos enfocarnos como tal en un tema especial del día del amor y la amistad la verdad es que les tenemos muchos contenidos tanto en el grano MX como en lo más recomendable punto com ahí están nuestros contenidos y se los estamos les hicimos edición especial y todo ahí los pueden pasar a ver tenemos mucho porque nos abarcaríamos un montón pero hoy por hoy la recomendación es que lo festejen en casa que lo festejen virtual y que hagan sentir aún más amados a los que a sus personitas especiales con algún detallito con alguna llamada pero háganse a la idea de que cero reuniones cero fiestas así que ahí están todas las recomendaciones para que se la pasen y aparte les tenemos muchas recomendaciones si quieres empezar tu amigo arráncate ahí te va mira ahí te va una que queremos ándale tu preferida nos acaba de avisar justamente la disquera que a partir del primer minuto de mañana viernes va a salir esta mira déjame poner nada más una una un pedacito porque tú sabes que obviamente los derechos no bajan no se andan bajando déjame déjame aquí compartirlo de hecho es solamente la imagen para que la la tengamos déjame déjame hacer los ajustes necesarios para que no por lo pronto miren esto es lo que está saliendo para que vean lo que está sucediendo en vivo e indirecto déjame poner ándale cuéntanos qué sorpresa qué hay qué está pasando con Lucerito por lo pronto ya en en este en en youtube está así el anuncio y ahorita fíjense por ahí ahí va déjame ponerlo por aquí calma calma con calma ahí está y ahí dice a qué hora que se estrena en dos horas ahí está justamente déjame algo hizo Lucero con su hija que se va a estrenar en dos horas exactamente ahí está el anuncio para que vean de qué se trata y por lo pronto lo que les podemos contar es que amor con amor dice te invita a regalar amor en todo momento y recordar que no importa la distancia este siempre prevalecerá es una pues esta colaboración parte una colaboración que tienen Lucero y su hija Lucero Mijares que cantan Gloria a ti como mensaje de amor así es que ahí queda el tema todavía no se estrena así es que nos lo pasaron como adelanto que queríamos comentáramos así que ahí está este pues este primer anuncio de lo que va a hacer pero activen la notificación para que les llegue de inmediato cuando ya se estrene así que talentos que suman pero bueno tenemos esto tú que más tienes Angie oye amigo pues te acordarás sobre todo los de nuestra generación este se acordarán de esa canción icónica de Charlie García que decía no voy en tren voy en avión y le anduvimos cantando en mil lados y demás y todo pues ahora que crees amigo la vuelve a hacer viral y la vuelve a poner de moda nada más y nada menos que Diego Verdaguer así como lo oyes ya canta lo que le pongan verdad él canta ya lo que le pongan amigo así que hoy quiso rendirle un homenaje a Charlie García con esa canción tan icónica que yo creo que todos hemos cantado en algún momento de nuestra vida no voy en tren un himno de rock en América Latina y que se estrenará fíjate ahora estamos de estrenos que se estrenará mañana 12 de febrero junto a un videoclip en el que participan Amanda Miguel y la estadounidense Stacy Francis así que estén muy pendientes para ver cómo se escucha todo esto cantado no voy en tren voy a ver cómo se escucha en voz de Diego Verdaguer así que seguramente nos va a gustar pero ahí mañana la vamos a escuchar y les daremos nuestras impresiones y denos las suyas el próximo jueves para que aquí las compartamos pero les queremos compartir ahora lo que está haciendo Diego Verdaguer y sobre todo en este himno que todos cantamos alguna vez amigo de no voy en tren voy en tren y es que Charlie García ha pasado cualquier cantidad de historias es el maestro Charlie García y mira desde que se aventaba desde los hoteles los excesos a los que ha sido parte pero lo más importante y por ejemplo recordando mucho lo que decía Fito Fito Páez que es el maestro él fue el que le enseñó él fue el que lo formó y a él le debe sus orígenes y a él le debe todo este talento que hoy así es también otro grande que es Fito Fito Páez que es lo más visto también aquí en México bueno exactamente los dos grandes contemporáneos argentinos pues ahí está ahí está la recomendación para que mañana se pongan sus audífonos o pongan sus bocinas y escuchen no voy en tren pero ahora en voz de Diego Verdaguer y de Amanda Miguel así que y de la estadounidense Stacy Francis para ver qué tal se escucha están saliendo muy buenos estrenos y bueno están con todo las que ese es también una ventaja que hemos tenido para con las producciones que aunque no ha habido conciertos que vamos a decir así como su principal hay mucho estrenito amigo a sacar los arreglos que tenían a grabar con todas las medidas y a seguir llegando así que inundándonos de música ya que no podemos por ahora estar con ellos ya que no podemos ir a conciertos talentos que suman otra otra cuestión que viene también en en temas otra cuestión oye sí padrísimo una serie que es top aquí en casa tanto de Felipe como como en la mía esa serie este este programa es top déjame ponerlo aquí hubo fíjate que hubo una una conferencia un meet and greet no muy padre en hace hace algunas horas que nos invitó evidentemente el canal history y pudimos bueno estábamos todos los medios de latinoamérica en tema pero con Rick con Chumley y es que tienen por supuesto un anuncio muy importante que hacer porque ya viene esta nueva temporada que ya van Angie García cualquier cantidad de años déjame aquí tener pues van con el canal 20 años así que es que imagínate tú aquí déjame déjame nada más porque ya sabes que a la par que estoy en la plática la verdad amigo tú mueve controles pero mientras nosotros les vamos a platicar que el precio de la historia como les digo somos muy muy fans de Rick de ¿cómo se llama su hijo? ay no me acuerdo y de Chumley es que ellos dos la verdad son como mis favoritos y demás pero imagínense tú ustedes que tendrían en casa amigo que pudieran llevar para vender allá en el precio de la historia siempre tenemos por allá alguna reliquia que seguramente yo en varios programas me he imaginado y si les llevo esto y si les llevo esta prenda y si les llevo esta reliquia si les llevo mis tocadiscos pero es bien padre ver todo lo que ellos reciben de todas las personas que van allá a Las Vegas con ellos y pues ahora como bien lo dices van a iniciar algo amigo exactamente porque mira lo padre de esta de esta historia es que justamente están ligados con History y obviamente este máximo de verdad es que es considerado el máximo éxito de History está de vuelta con una recargada temporada con episodios de una hora que muestran cada día cada día la tienda Gold and Silver Pound Shop ubicada que además por supuesto que ya es todo también muy visitada allá en Las Vegas recibe como bien dices artículos objetos retiquias tesoros todo lo que pero todo así de lo que lo más impensable lo más inimaginable ahí lo llevan no nos envían ahí algunas fotos incluso de 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 México cuando se dan en México bueno cada locura que se llevaban bueno History estrenó la temporada 22 de esta serie el precio imagínate 22 22 en donde la familia Harrison dueños de la casa de empeños se encontrará con una nueva y amplia variedad de espectaculares e insólitos artículos que llegarán obviamente a su tienda la serie que más cautivó a Latinoamérica batiendo récords de audiencia en cada temporada que presenta llega ya con su clásica propuesta de manera recargada con episodios que ahora serán de una hora de duración ¡ay qué padre! Harrison Corey y Chumli reciben la variedad de objetos y reliquias a los que buscarán con ayuda de distintos expertos y especialistas certificar su verdadera autenticidad y valor y así adquirirlos al mejor precio lo que te quiero decir y eso creo que es muy importante comentarlo para nuestros amigos del auditorio es que todos los capítulos que digamos van a ver ustedes se jugaron con la mayor de verdad y así nos lo nos lo reiteraban con la mayor con las medidas de salud evitando que todo el equipo toda la producción los mismos actores se hubieran expuestos se hubieran contagiar o sea de eso si hay que decirlo los van a ver aunque los van a ver muy sueltos de allá para acá pero de hecho si se meten a los instagram de Chumli de Rick o de Kobe la verdad es que ellos compartieron de cuando ya estaban grabando incluso dijeron empezando a grabar en plena pandemia no ya podían grabar y se veían totalmente protegidos con todos los equipos y demás así que qué padre que volver a ver todos estos capítulos a mí me fascina soy fan de que les llevan cualquier objeto y permíteme le voy a hablar al experto en firmas permíteme le voy a hablar del experto en armas entonces está padrísimo todo lo que pasa porque hasta verlo en familia y todo porque interactúas y dices y ahorita voy a ir por el experto y entre familia dices será real no será real será auténtico cuánto costará está padrísimo verlo la verdad bueno fíjate el esfuerzo que hicieron y eso hay que decirlo el esfuerzo que también hizo la producción de history que sabes que son de nuestros favoritos así que nos lo pusieron en esta conferencia era conferencia pero lo cierto es que fueron muy muy cercanos ellos estaban en la en la pantalla ya verán ustedes por ahí ya luego en los diversos portales porque ya no nos dio tiempo de hacer toda la edición pero ya en nuestros portales van a ver ustedes ahí algunas imágenes que tomamos de cómo están ellos así como están yo lo que les puedo decir que así como están en en la tienda así son aquí no estuvieron nada fingidos contestando todas cero poses y todo cero poses la verdad es que muy accesibles dispuestos a estar con nosotros prácticamente una hora platicando y lo mismo los colombianos que los de Uruguay que nosotros como mexicanos participando en esta pues tienes que decirlo el privilegio del meet and greet ¿no? te voy a platicar con ellos y también descubrir como todo todo lo que todo lo que sucede alrededor de esta serie detrás de todo lo que vemos ¿no? sumamente exitoso y es que este estreno ya está por iniciarse el próximo ¿cuándo? el próximo martes 21.50 horas super obviamente ya en History que tú lo sabes es de los canales favoritos de nuestros canales aquí favoritos de talentos que suman talentos que suman así es amigo oye amigo y también otra super recomendación que también les tenemos es para los amantes del balompié la verdad es que quien no que gusta del fútbol y todo ha oído hablar del rey Pelé la verdad es que a todos nos encanta ver todos sus partidos cómo jugaba de qué manera dominaba el balón y todo pues para revivir todo eso y para conocer un poco más de su historia de Pelé de cómo llegó a ser el grande que es pues Netflix este estrenará su documental el próximo 23 de febrero así que véanlo todos los amantes del fútbol y los no amantes también porque seguramente se van a quedar con muy muy buen sabor de boca de todo lo que todo lo que logró Pelé el rey del fútbol y conducirlo a la selección nacional al histórico triunfo de la copa mundial de 1970 así que no se lo pierdan el próximo 23 de febrero ya va a estar disponible en Netflix talentos que suman exactamente oigan y un tema sobre todo para aquellos que son que tienen suscripción en HBO que sí que sí que al menos algo pasó a ver cuéntanos amigos hoy hubo una conferencia de prensa con con digamos ya sabes que es en estos up front donde te adelantan lo que va a haber y lo que ya no va a haber es que es de saber que digo no es por presumirles ni mucho menos pero aquí para eso estamos para que a nosotros nos cuenten primero lo que va a pasar y después se los transmitimos a ustedes así es que si ustedes son suscriptores de HBO Go esto definitivamente puede interesarles porque pues en el marco digamos de este evento la compañía habló sobre su estrategia de negocios para este 2021 y dentro de las cosas que tienen consideradas es la la fusión entre Turner HBO y Warner Brothers de qué se digamos que en qué se va a traducir esto bueno pues ustedes de hecho hace no más de dos semanas vi en TNT se pudimos ver el adelanto de la nueva serie de Bad Woman que saben que de HBO todo el mundo dijimos bueno y qué hace no qué hace esta así qué hace esta heroína en TNT cuando TNT trae otra dinámica pues resulta que Warner recordó que su portafolio obviamente tiene contenidos de TNT de lo que es TNT series Spain Cinemax Warner Channel y obviamente la nueva marca de TNT Sports y dijo efectivamente que hasta ahora más o menos tienen alrededor de nada más 298 millones de personas en Latinoamérica y obviamente es una de las misiones de 2021 continuar con la ampliación de contenidos premium digamos para la región así es lo que se espera es que más bien lo que anunciaron fue también el lanzamiento internacional de HBO Max ¿de qué se trata esto? con HBO Go solamente teníamos algunos estrenos en Latinoamérica con esta apertura ya tendrán la posibilidad de ver también los mismos estrenos de Estados Unidos evidentemente tener mucho más riqueza de contenidos porque mira lo cierto es que la competencia está durísima hoy con la llegada y más ahorita sí claro de Disney Plus con todo lo que están haciendo las propias cadenas de televisión lo que decíamos de History la propia Day & E y todos ellos bueno pues evidentemente genera una competencia necesaria para que todo mundo quiera quedarse con esta audiencia así es que por lo pronto lo que hay que comentarles es que Gustavo Grossman dijo que HBO Max llegará a la región de Latinoamérica en junio de 2021 y dijo obviamente que lo que van a estar haciendo a lo largo del año pues van a estar soltando digamos de poco a poco estos contenidos porque pues obviamente ya también otra cuestión que comentaron es que ya en 2021 también se van a celebrar 10 años de esta serie que al final les fue muy mal pero The Game of Thrones ellos siguen se cumplen 10 años así es que va a haber por ahí algunos eventos importantes a propósito pues de este de este aniversario así es que digamos es parte de lo que hay que comentarles de HBO que viene ya también HBO Max en Latinoamérica así es que pues vamos a ver vamos a ver cómo cómo queda esta propuesta insisto de estos contenidos que ya van a tener acceso sobre todo quienes tienen HBO y esta pues esta fusión o esta integración digamos de canales como TNT así que no se sorprenda de otro tipo de cuestiones que puedan aparecer en TNT que en algún momento eran solamente contenidos exclusivos de HBO ¿no? muy bien y hay otro estreno también que bueno recordarles nada más que viene déjame ver este lo tengo por aquí ¿tienes tú algo por ahí? este no tú arráncate amigo ¿yo ya sabes de que me agarro el micrófono Angie García? no 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 tranquilidad porque se puede seguir amigos les comento que él se puede seguir déjame ver aquí déjame nada más comentar de alto frontera talentos que suman alto frontera ustedes sabrán que se estrenó el miércoles pero lo interesante es que hay que recordarles que déjame ver aquí lo tenía que ya sabes que estos movimientos no te preocupes en lo que si quieres pones esto bien técnico yo nada más les comento rapidísimo amigo que a partir de lunes 22 de febrero ahora que estamos hablando de todo esto de los canales y demás acuérdense que los canales de entretenimiento de Fox tendrán una nueva identidad de imagen y llevarán el sistema de paga y todo aparece Star Channel y no van a decir ¿y esto qué? ¿nos pusieron un nuevo canal? ¿o qué? no ahora a partir de lunes 22 de febrero será Star Channel todo esto que se llamaba Fox ahora va a cambiar a Star Channel y van a tener nuevos nuevos contenidos y todo lo que aquí les estaremos diciendo pero cambia de identidad de imagen nada más es que de verdad que los contenidos más bien las competencias entre las televisoras está ruda lo que está propiciando esta pandemia es que por ejemplo hoy haya mucho más competencia y cadenas pero lo que también eso lo comentaba insisto la gente de Yanny es que la gente está volviendo a la televisión ¿no? todos pensábamos que ya Netflix podía vemos también que hay una transformación muy rara de Netflix que a ver si la próxima semana lo platicamos pero la tele se ha registrado niveles históricos de audiencia y eso ha permitido o eso ha exigido que obviamente las televisoras pues estén sobre todo las internacionales en México creo que no terminamos de aterrizar pero sí canales ella no insisto History el propio Fox todo lo que está haciendo HBO si están apostando a rescatar a rescatar esta audiencia que ahora que está regresando pues digan ya no pues ofrecernos sí claro mejor de lo mejor para ti y bueno aquí aquí va justamente esta cuestión que te iba a comentar de Alto Frente se estrenó el pasado miércoles pero lo que hay que decir es que recuerden ustedes es que está narrado por el reconocido actor mexicano Julio Bracho esta serie original también de I&E que insisto también está apostando mucho a I&E a generar sus propios contenidos muestra toda la ingeniosa técnica pues ya sabes de contrabando y todas las situaciones de drama que se viven en 15 puntos digamos límite de fronteras entre países latinoamericanos entre ellos México Brasil Colombia Chile Bolivia y Perú y obviamente ya sabes los agentes de verdad que son unos profesionales por cielo por mar por tierra por donde sea deben buscar precisamente poner un alto a lo que es el tráfico ilegal tanto de divisas de personas de mercaderías bueno llevan hasta tamales no llevan luego cada cosa llevan de todo oye todo bueno no sabes de verdad luego que veíamos ahí en los capítulos como se les ingenian para hasta en comida o hasta en las mochilas bueno en los zapatos en los tenis que según son nuevos o los snickers va metida la droga y evidentemente los agentes tienen que dar con esta situación así es que todos los martes recuérdenlo por ahí 21.35 horas también está esta repetición digamos los miércoles a las 17.20 alto frontera que ya viene con nuevos capítulos Angie eso quería decírselos porque luego me voy a olvidar y vale la pena ahí tomarlo en cuenta talentos que suman vale la pena ahí tenerlo en cuenta y ahí para todos los gustos hoy les dijimos para todos los gustos y demás entonces ahí están todas las recomendaciones variadito y ya con eso cerramos porque ahora sí nos alargamos esto de la meditación nos hizo que nos extendiéramos ya recargados de energía que nos fuéramos más más tiempo de lo normal así es amigo pues con esto nos despedimos pasen un lindo lindo fin de semana apapachen a sus seres queridos no necesitamos la verdad la verdad es que yo yo en lo particular yo no soy partidaria de celebrar 14 de febrero no me gusta no es de que no me guste o sea pero la verdad es que prefiero siempre demostrarles se oye muy trillado ya lo sé y van a decir pero prefiero demostrarles siempre a mis amigos a mis seres amados que estoy presente que los amo con todo mi corazón y más ahorita que todos necesitamos un apapachito a la distancia y pues nada la verdad es que desearles un gran fin de semana y nada más quiero hacer aprovechar dos minutitos amigo para hacer una felicitación muy muy especial para Fer para mi novio porque mañana cumple 44 años de vida y la verdad es que ya llevo de esos 44 años ya llevo pues casi 10 si no es que 10 la verdad es que no tampoco soy de llevar fechas pero ya llevamos un largo tiempo compartiendo juntos y pues nada la verdad es que también se oye muy trillado feliz cumpleaños y que te la pases súper bien y lo mejor para ti siempre pero pues hoy más que más que nunca sabes que sé que siempre oyes el programa sé que siempre le andas echando un ojito y pues nada nada más decirte que te amo que hemos pasado de todo y contra todo y demás y todo arriba abajo hemos estado en todos los niveles adiós y por haber pero pues nada mantenernos siempre juntos y que sean un cumpleaños más que Dios nos permita pasar juntos y que y pues nada ya sabes todo todo lo que yo te puedo desear y más y que aquí estamos todos para para desearte siempre siempre lo mejor y más exactamente es que también el equipo de tal es que suman le mando un abrazo muy fuerte a Fernando que es evidentemente es fan de este programa también todo lo que nos comenta todo lo que nos asesora todo lo que nos dice y bueno su amistad que tenemos siempre de la cual nos sentimos muy muy orgullosos de tener amigos tan talentosos como él y bueno pues desearle también desde este lado lo mejor para este para estos tiempos en los que la vida creo que ha retomado un valor muy muy importante el estar saludable el estar vivo el estar la posibilidad de festejar ¿no? de disfrutar la vida creo que vale mucho la pena así es que me sumo este esfuerzo a esta a este abrazo de felicitación para para nuestro querido amigo Ferra así es que Angie vámonos amigo ya habrá tiempo de que lo festejes ya habrá tiempo de que festejemos bien exactamente nos debemos mucho festejos todos pero que mejor que sabernos que a la distancia estamos bien estamos este aquí seguimos y por algo Dios nos mantiene aquí así que pues nada festejar diario la vida y que estamos bien y a seguirnos cuidando y protegiendo vámonos a estos talentos que suman yo soy Felipe Galindo y les agradezco de verdad que hayan estado con nosotros nos vemos nos encontramos la próxima semana si Dios quiere aquí en punto de las 7 de la noche gracias bye talentos que suman